Como cualquier empresa, un tablero es aquel en donde ponemos los números que tratamos de que nos den una alerta a un sendero de si tenemos que avanzar por un camino o no. Por eso buscamos tratar de virar sobre la coyuntura tres o cuatro indicadores que se conocen en estos días, en estas horas, y sobre eso poner nuestro foco. El primero, tarjetas de crédito. Como dije, fue la noticia impactante de la jornada. La Comisión de Defensa de la Competencia dio un dictamen bastante duro contra los principales bancos operadores del sistema, básicamente aquellos que operan con la tarjeta Visa. ¿Qué es lo que leemos con este dictamen? Por un lado que fue el camino con el gobierno, trató de apaciguar en el comienzo la pelea contra los precios, diciendo, bueno, no vamos a hacer la de Moreno, sino que vamos a tratar de abrir la competencia. Llegó un poco tarde, pero del mismo modo le está diciendo a los bancos que tiene que generar un consenso con su opositor en esta pelea, que es el comercio. ¿Qué le dijo a los bancos? Bueno, hay falta de competencia y al comercio le dijo que no pueden cobrar lo mismo en un pago, lo mismo que cobran en 12 cuotas. Porque de alguna forma hay un interés que el que pagan una sola vez no está cobrando. Esto todavía recién empieza, es la presentación de una denuncia, va a seguir para adelante. Yo creo que no hay que esperar, mejor dicho, que cabría esperar una mesa de negociación. Segundo tema para poner en nuestro tablero de control, dólar. Hoy tuvo un repunte el dólar. ¿Qué pasó? Bueno, con la expectativa de que la inflación sea baja y que el Banco Central sigue bajando la tasa de referencia, muchos ya están diciendo, bueno, entre la famosa pulseada dólar-tasas, volvemos al dólar. Subió 10 centavos, terminó 15, 28. Y la pregunta es, si este nivel de dólar vuelve a prender las luces en algunos precios, ¿el Banco Central profundizará la baja de tasas que le está pidiendo los industriales o no? Es un tema para que también veamos con nuestro invitado esta noche. Tercer tema para ver. Desempleo porteño. Hoy sorprendió la cifra que dio la Dirección de Estadísticas. 10,5. Es la primera vez que el desempleo en la ciudad toca dos dígitos desde que lo mide el gobierno porteño, en 2014. Hay 177.000 personas sin ocupación, contra 140.000 que estimó el propio INDEC para la capital federal. Acá lo que está marcando también es un aumento de la gente que está saliendo a buscar empleo, que es el factor que eleva esta cuenta. Pero el dato para la ciudad de Buenos Aires es que tiene un problema y que el gobierno de alguna forma va a ver si tiene capacidad de enfrentarlo. Cuarto tema y cerramos con este, tarifa de luz. Acá lo que vamos a ver más tarde con Noelia es el cuadro tarifario que va a presentar el gobierno en la audiencia están tratando de que tenga un tope, más bajo del que se presentó originalmente. Ahora, ¿cuánto va a ser como solución este cuadro? Algunos especialistas dicen que recién va a permitir poner al precio del costo de la energía en el precio que van a pagar los usuarios en tres años. Esto significa que va a ser todavía más difícil o por lo menos más largo el camino para bajar el déficit fiscal como quería el gobierno y dar una señal a las empresas para que inviertan. Estos son los elementos que pusimos hoy en nuestro tablero. Varios de estos van a integrar la conversación ahora a continuación con Martín Redrada. Gracias. 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 Gracias.